Agar omogansarva dharman adindibhen adud, om ahongbe soha. Om karomogansarva dharman adindibhen adud, om ahongbe soha. Estas vastas riquezas son ofrecidas a aquellos que se han ido a la felicidad. La ofrenda ritual de las cinco carnes y los cinco néctares, dakas, takinis y protectores, manifiestos en formas terrenales, compartan las ofrendas con los practicantes del dharma. Por favor, acepten y saciense plenamente. Protejan a aquellos quienes cumplen el Samaya y obedecen la palabra de los victoriosos. Propaguen las enseñanzas del Buda y cumplan los deseos de los practicantes. Por favor, realicen todas nuestras aspiraciones. Asambalengdaka 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 bendígame para ver la energía de la vida como el Zambhogakaya, bendígame para ver la naturaleza de la mente como el Dharmakaya, bendígame para realizar la iluminación en el transcurso de una sola vida, con esta oración el círculo que rodea al ama se disuelve y se funde a él, desde la frente, la garganta, el corazón y el ombligo, surge una luz blanca, una luz roja, una luz azul y una luz amarilla, las que se disuelven en mis cuatro centros, limpiándome de las cuatro oscuraciones, recibo las cuatro iniciaciones, las sílabas semillas de los cuatro callas han sido sembradas en mi mente, la naturaleza del ama se disuelve en luz radiante y esta luz se disuelve dentro de mí, los tres secretos del ama se manifiestan, volviéndose inseparables de mis tres puertas, por la virtud acumulada en la práctica de Guru Yoga y por las ofrendas, alabanzas y súplicas realizadas, puedan todos los seres que deambulan en los tres mundos, realizar el estado del Guru en el Samsara y el Nirvana, por los tres secretos, las cualidades y las fuerzas de todos los bondadosos, amas del linaje, aquellos que son llamados hacia las tres cestas de enseñanza, que los reírnos del Tundra y Tanta, obtengan la gran fortuna, el oro de los sirios supremos del Mahamundra. Ahora la reina de las oraciones de aspiración, si no lo tienen, por acá puede caer al baño, se cae uno, y por favor compartan, ¿Tú tienes? Figre, ¿nos puedes pasar otro, por favor? en el que dice sancho mola tengo para expresión para ellos para ellos ellos gracias página uno homenaje a manjushi al juvenil a todos los budas leones de la raza humana de todas las direcciones del universo en el pasado presente y futuro con mi cuerpo habla y mente llenos de devoción ante todos y cada uno de vosotros me inclino y rindo homenaje por el poder de esta oración y aspiración a las buenas acciones todos los victoriosos aparecen vívidamente en mi mente y multiplico mi cuerpo tantas veces como átomos hay en el universo cada uno inclinándose en prostración ante todos los dudas en cada uno reciben tantos dudas como a como say rodeados de sus sucesores autorizadas así los imagino colmando enteramente en el espacio de la realidad para honrarles con un océano sin fin de alabanzas con los sonidos de un océano de distintas melodías tanto las nobles cualidades de los judas y al agua a todos aquellos que han ido a la dicha perfecta a todos los budas presentó ofrendas de las flores más hermosas de ellas irlandas música y muertos perfumados los mejores parasoles las lámparas más brillantes y los más finos inciensos en polvo apilado tan alto como el monte meru dispuesto en perfecta simetría y luego las ofrendas vastas e insuperables inspirado por mi devoción a todos los budas y movido por mi fe en las buenas acciones ante todos los victoriosos me constro y hago emprendas todos los actos negativos que haya cometido motivado por el deseo y el odio y la ignorancia con mi cuerpo mis palabras y también con mi mente ante vosotros los confieso y purifico todos y cada uno de ellos con el corazón lleno de alegría me regocijo en todos los méritos de los judas y de los judas de los que se entrenan más allá del entrenamiento y de cada ser viviente en el nivel de la sufera vosotros que sois como faros cuyas lujas iluminan a los mundos y que habéis recorrido las etapas de la iluminación para alcanzar la vida libre de todo abrigo a todos vosotros los que tenéis la intención de entrar en el hirvana permanecer durante tantos feones como átomos hay en el mundo para traer bienestar y felicidad a todos los seres vivientes cualquier virtud por pequeña que sea que haya acumulado por mi homenaje en la confesión regocijo excepción y ruego todo ello lo dedico enteramente a la iluminación de todos los seres que se presenten enfrentas a los judas del pasado y a todos los que mueran ahora en las diez direcciones del universo que todos los que aún están por venir vean sus deseos rápidamente cumplidos y alcancen las etapas de la iluminación y de la budeidad que tantos mundos como hay en las diez direcciones se transforman en reinos vastos y absolutamente puros llenos de budas que se han sentado bajo el poderoso árbol de la iluminación rodeados todos por sus hijos e hijas y zapas que tanto seres sensibles como hay en las diez direcciones vivan por siempre felices y con buena salud que todos los seres se encuentren se encuentren con el dharma que más les pueda beneficiar y que se encuentran así todas sus esperanzas a medida que practico los entrenamientos de la iluminación que recuerde todas mis vidas pasadas en mis vidas sucesivas a lo largo de las muertes y los renacimientos que renuncie siempre a la vida mundana siguiendo los pasos de todos los judas victoriosos que llegue a la perfección las buenas acciones que mi conducta moral sea impecable y pura sin ningún desliz y de faltas en las lenguas de los dioses de los magas y de los rachas y en las lenguas de los demonios y de los hombres también con todas las clases de habla que pueda haber lo que amaré el dharma en las lenguas de todos nunca mando mi mente y esforzándome en las paramétricas nunca olvidaré la bochita que mis acciones dañinas y los descubrimientos que estas provocan se purifican por completo todas sin excepción que me libere del karma de las emociones dañinas y de la fuerza de la negatividad y actúe por el bien de todos los seres en el mundo como una flor de loto a la que ni el barrio ni el agua se pegan o como el sol y la luna transitan sin impedimentos por el cielo a lo largo y ancho del universo entero apaciguaré completamente el sufrimiento de los reinos inferiores conduciré a todos los seres a la felicidad y obraré por el bien último de todos y cada uno de ellos llevaré a la perfección la acción iluminada serviré a los seres según sus necesidades les enseñaré a realizar buenas acciones y continuaré así durante todos los seones venideros que siempre me encuentre y esté acompañado de aquellos cuyas acciones son similares a las mías y con el cuerpo él habla y también con la mente que nuestras acciones y aspiraciones sean siempre como una sola que siempre me encuentre con amigos de espíritu a las espirituales que deseen ayudarme de verdad y que me enseñen las buenas acciones nunca los decepcionaré que pueda siempre ver ante mis ojos a los dudas rodeados de todos sus hijos e hijas bodhisattvas y que sin jamás cansarme en todos los seones por venir les presente ofrendas vastas e infinitas que pueda sostener las enseñanzas sagradas de los dudas y hacer que se manifiesten las acciones iluminadas que me entrene hasta la perfección en las buenas acciones y las practique en todas las heras por venir mientras cierro por todos los estados de la existencia samsálica que pueda reunir cantidades inagotables de mérito y de sabiduría y convertirme así en un tesoro inagotable de nobles cualidades de medios hábiles y discernimiento samadhi y liberación en un solo átomo que pueda haber tantos reinos puros como átomos hay en el universo y en cada reino más dudas de lo que abarca la imaginación rodeados de sus sucesores los bodhisattvas que junto con ellos realicen las acciones de la iluminación así en todas las direcciones y lugares incluso en la punta de un pelo que pueda haber océanos de dudas todos los que han de venir en el pasado presente y futuro en un océano de reino oscuro y durante un océano de drones que emprenda siempre las acciones iluminadas cada palabra del habla de un duda esta voz con un océano de cualidades conlleva la completa pureza del habla de todos los dudas sonidos que armonizan con las mentes de todos los seres vivos que siempre está en contacto con el habla de los dudas con toda la fuerza de mi mente que pueda oír y comprender la inagotable melodía de las enseñanzas de todos los dudas del pasado presente y futuro según giran las ruedas del dharma igual como la sabiduría de los dudas penetra en todos los océanos por venir que pueda yo también conocerlos instantáneamente en cada fracción de un instante que conozca todo lo que ha sido es y será en el futuro en un solo instante que pueda contemplar a todos los leones de la raza humana los dudas del pasado del presente y del futuro por el poder de la liberación en la que todo se percibe como ilusorio que siempre está entregado a la forma de vivir y actuar de los dudas que sobre un solo átomo haga realidad todo el desviegue del reino oscuro es el pasado presente y futuro y que penetre en todos estos reinos públicos puros en cada átomo y en todas las direcciones cuando aquellos que iluminan el mundo que han de venir alcancen gradualmente la realidad gira la rueda del dharma y muestran la paz profunda y última del mirrán que siempre me hagan en su presencia por el poder de los milagros por el poder del vehículo como un portal por el poder de la conducta dotada de todas las cualidades victoriosas por el poder de la bondad amorosa que todo lo abarca por el poder del mérito completamente virtuoso por el poder de la sabiduría libre de todo apego y por el poder del conocimiento de los medios hábiles y del samadhi que alcanza perfectamente el poder de la iluminación que purifica el poder del karma destruye el poder de las emociones negativas elimine todo el poder de la negatividad y perfección el poder de las buenas acciones purificar el océano de reinos liberar el océano de seres sensibles comprender el océano del arma alcanzar el océano de sabiduría perfeccionar el océano de acciones formar el océano de aspiraciones serviré a océanos de dudas y realizaré todas estas acciones sin fatigarme jamás durante océanos de eones todos los dudas victoriosos del pasado presente y futuro alcanzan la iluminación por medio de las buenas acciones que pueda yo colmar completamente todas sus oraciones y aspiraciones a la acción iluminada el mayor entre los hijos de los dudas lleva el nombre de samantabhadra completamente bueno para poder actuar tan hábilmente como él dedico completamente todos estos médicos para purificar mi cuerpo mi habla y también mi mente para purificar mis acciones y todos los reinos que sea yo igual que samantabhadra con su habilidad para llevar a cabo la completa virtud de las buenas acciones aclaré en consonancia con las oraciones de aspiración de manjushri y sin jamás cansarme en todos los eones venideros cumpliré perfectamente todos y cada uno de sus propósitos que mis acciones como bodhisattva estén más allá de todas medidas que mis cualidades iluminadas sean también inconmensurables y manteniéndome en esta actividad inconmensurable que alcance todos los poderes milagrosos de la iluminación los seres sensibles son tan numerosos como grandes la infinita extensión del espacio que mis oraciones de aspiración por ellos sean tan ilimitadas como su carne y sus emociones negativas quien quiera escuche esta reina de las oraciones de dedicatoria y desea alcanzar la iluminación suprema quien despierte la fe aunque sólo sea por un momento obtendrá un genuino mérito mayor aún que los judas victoriosos infinitos reinos puros en todas las direcciones adornados con joyas los gozos más sublinas de los dioses y los hombres durante tanto seones como átomos hay en estos reinos todos los que aspiren así realmente a las buenas acciones nunca más nacerán en los reinos inferiores estarán libre de compañeros dañinos y pronto contemplarán el buda de la luz infinita obtendrán todo tipo de beneficios y vivirán felizmente incluso en esta vida todo les irá bien y no tardarán mucho en ser iguales que samantha badra todas las acciones negativas incluso las cinco de retribución inmediata todo lo que hayan podido cometer debido a la ignorancia serán rápidamente purificadas si recitan esta aspiración a las buenas acciones tendrán una sabiduría perfecta belleza y signos excelentes nacerán en una buena familia con una fe radiante los demonios y heréticos nunca les dañarán y los tres mundos les honrarán con ofrendas rápidamente acudirán al árbol de la iluminación ahí se sentarán para beneficiar a todos los seres sensibles despertarán a la iluminación girarán la rueda del dharma y tomarán a mara y a todas sus huestes sólo los budas conocen el pleno resultado de sostener enseñar a ver esta versión de aspiración a las buenas acciones no lo dudes alcanzarás la suprema iluminación y logró la licencia y samantha badra también dedico yo ahora todos estos méritos para entrenarme y seguir sus pasos igual como todos los budas victoriosos del pasado presente y futuro alaban como suprema la dedicatoria de méritos yo también dedico ahora todas estas fuentes de melatonías para que todos los seres perfección en las buenas acciones cuando sea la hora de morir que se disipe todo lo que me oscurece para que ahí mismo contenga a mi daba en persona y vaya inmediatamente a su tierra pura del su cabate en esa tierra pura que haga realidad todas y cada una de estas aspiraciones que las colmen todas sin excepción y mientras perdure el mundo no deje de brindar ayuda a los seres en ese reino búdico excelente y jubiloso que nazca en una bella flor de loto y reciba del muda habitaba en persona la profecía que presaje a mi iluminación y después de recibir esta profecía con miles de millones de emanaciones mías generadas por el poder de la mente que aporte enorme beneficio a los seres sensibles en las diez direcciones por cualquier virtud por pequeña que sea que haya acumulado presentando esta aspiración a las buenas acciones por el mérito ilimitado y auténtico de dedicar esta aspiración a las buenas acciones que todos los seres hundidos en el océano del sufrimiento alcanza en el reino supremo de habitaba esta reina de las aspiraciones sobre el bien y el beneficio supremo de todos los seres sensibles infinitos en número que alcanzan lo que describe esta oración sagrada pronunciada por samantha badra que los reinos inferiores se vacíen por completo por las bendiciones de los budas que han alcanzado los tres calles por la verdad inmutable de la realidad y por las aspiraciones inquebrantables de la sanga que se cumplan todas las aspiraciones y oraciones dedicatoria el darán y para el cumplimiento de todas las aspiraciones thank you everyone 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 has a everyone okay we have another prayer sure which one so here in the core the emma house in the direction over this in this book special prayers for special days yeah that's all the players special days this page 102 102 the sukawate sukawate long one can you hear only we have english in this one 102 okay yeah can you do that okay daniela daniela you all yeah anyone the special sadhana we the 100 0 2 is a sprayer for special days john trotichi and the sagas uh sagadawa english english do you get a book do you get a book in here a lot a lot we have 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 a lot oh this is a daily prayer i think these all are already yeah the prayer for special day okay so then there's a page 102 page 102 page 102 it's very long but it's a very special prayer it's very long yeah we will try to allow for some sort of text it's very long it's very long no translate no cannot tonight ¿Qué es lo que está pasando? y sí sí en mi región en el centro de la ciudad de la nube en la ciudad de la ciudad de la ciudad no es visible la visión por lo que es creer que eres formado a mind en la vida de pura visión. En ese ámbro es la sede de Vajramanjina Amintala, de ruby red color y de dazzling brilliance. Él tiene todos los 32 marks de seguridad y de los 18 perfectos, con el crest protrusion en su cabeza, el hielo en sus pies y todo el resto. Él tiene un solo face y dos manos en contemplación mudra, con el armozo y es rote en la street down a road, sin que pasen lejos. Él tiene un siva en Vajra posture, en el 1,000 mullet, con el moose y y en el back es una trama de las vidas. Por su compasión, él convierte en el mar. En su lado, es el bodhisattva, a la luz de la vida, a la luz de la luz, y en su lado, es el bodhisattva, a la luz de la luz, en la luz de la luz, y todos los dedos de la luz, y todos los dedos de la luz, y todos los dedos de la luz, y 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 la las y Gracias. con Amén. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. 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 Your patience. Take this dharma. A really, really deep appreciation for the group there that have just made Zoom so amazing for all of us. It's been unbelievable. Thank you. Thank you, Kempo. Thank you, everyone. Thank you. Bye. 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 Wonderful evening. You, too. Adeus. Bye. Daily practice. Don't forget the daily practice tomorrow. Gracias, Mary. Bye. Bye.